En la casa, en el techo muy nuevo, tiene una ventanita. Ahí está la cocina. Esto es la salón, la lavadora y secadora. Este es mi garaje. Bueno, esta eléctrica con todo. Así está la pieza principal. La pieza principal. Este es el troce de la pieza principal. Este es el grande. Y este es el baño de la pieza principal. Un baño con todo. Aquí miramos y vemos las cuatro piezas. Llevamos la pieza principal. Ahora vemos tres piezas más. Esta es la primera pieza. Un suploso. ¡Suscríbete al canal! Gracias.